Oigan, Dariego, como han cambiado los tiempos Umpa pues Hay camándola y han cambiado como un hijo de pu Sírvalo pues Como han cambiado los tiempos y la crianza y la niñez Antes todo era con rejo y un berrido Umpa pues Umpa pues, Umpa pues Hoy convencen a los niños de comer verdura y fruta Antes de uno se la daban embutida la hijo de Umpa pues Umpa pues Hoy al pelado imprudente lo callan con disimulo Uno se lleva a un brito y un correazo en el culo Umpa pues, Umpa pues Ahora los niños cocinan y premian al que más sepa Antes mi mamá pelaba al que le cogía la bepa Umpa pues, Umpa pues El muchacho de hoy refuta Habla, propone y acuerda Yo le chistaba a mi apa y me mandaban pa' la mierda Umpa pues, Umpa pues Como han cambiado los tiempos y la crianza y la niñez Antes todo era con rejo y un berrido Umpa pues Umpa pues, Umpa pues Hoy día son videollamadas En mi tiempo subo al morro y meta el grito Ahora las del servicio le lavan los calzoncillos Antes si usted no lo hacía le quebraban el culo Umpa pues, Umpa pues Serán mentiras Hoy la ropa no es problema Cualquier color les aplica Antes un niño errosado ya pintaba pa' mal Umpa, Umpa pues Anteriormente el muchacho Era más acomedido Ahora la respuesta es Vaya usted viejo mal pa' Umpa pues, Umpa pues Antes había inocencia Hoy en grupo tiran caja Si alguno a los quince años no ha descubierto la paz Umpa pues, Umpa pues Como han cambiado los tiempos y la crianza y la niñez Antes todo era con rejo y un berrido Umpa pues Umpa pues Umpa pues, Umpa pues Ay, amancita J de produciendo mijo Guaro, Guaro, Guaro Hoy todos son videojuegos Y tecnologías nuevas Uno en un mataculín Se quebraba hasta las Umpa pues, Umpa pues Ay, qué dolor Antes se cantaban rondas Hoy son puros reguetones Y en media canción se gastan Una docena y condones Umpa pues, Umpa pues Hoy pa' tener menos hijos Lo que sobran son recetas Antes una casa estaba de chinches Hasta las tres Umpa pues, Umpa pues Ha cambiado tanto el mundo Que esto va de para atrás Y hoy en día son los niños Los que educan los papás Paz, 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 paz